este vídeo más que todo como para informarles para informarles de unos cambios que yo bastante grandes en el canal lo considero bastante grande ya que hemos cambiado de nombre totalmente hemos cambiado de banner de logo de todo de todo y la verdad también una pequeña explicación porque no subo vídeos no subió vídeos constantemente ya que tengo un poco de estudio en la universidad entonces eso me impide estar bastante tiempo fuera de esto pero bueno trato de hacer lo posible para traerles contenido lo que sea una explicación o lo que me dé la gana pero bueno ya traería más contenido más seguido de lo que viene siendo gameplays y muchas cosas que ya irán viendo que se viene se viene contenido fuerte al canal que yo creo que le gustará y a ver si podemos seguir creciendo que somos más de cien mil personas que somos más de cien mil personas en el canal y yo quedo como que porque sea porque porque pero no entiendo porque siguen aquí apoyándome pero la verdad se agradece un montón chicos también estoy haciendo directos de twitch yus barra baja tv para que puedan ir a ver de vez en cuando me estoy a hacer un directo de cualquier juego lo que sea que se me dé la gana la verdad pues y más que todo eso el cambio de nombre fue porque no sé un día me desperté y yo digo eso porque pero que no tienes que cambiarte ese nombre porque la verdad ya me estaba fastidiando de ser muy largo y me gustaba algo más cortico pequeño más suave para que se pronuncie mejor y pues me quedó gustando ese y pues se quedó porque porque por mis huevos y ya se quedó por eso pero bueno chicos no más este vídeo era por eso un vídeo cortico para que se vean que había pasado pero no no me muerto sigo vivo sigo vivo si quieres por estar aquí la verdad se agradece un montón por el apoyo y todo y perdonen por mi pelo mi pelo mi pelo está loco pero bueno que se puede hacer con él él tiene vida propia pero bueno chicos nos vemos en un siguiente vídeo